Desde mediados del siglo XX es prácticamente imposible acercarse al mundo de los relatos fantásticos sin hacer referencia a los personajes o mitos creados por nuestro personaje de hoy. En remotos mundos se mezclan razas imposibles con toda suerte de monstruos, magos, animales fantásticos y héroes de leyenda, con un tema central, la eterna lucha entre el bien y el mal. Nació nuestro personaje el 3 de enero de 1892 en la localidad sudafricana de Blomfontein en el seno de una familia británica. En 1895 su familia regresó a Inglaterra donde tan solo un año más tarde fallecería su padre. En 1900 su madre Mabel Saffield se convierte al catolicismo, hecho que ocasiona la ruptura con el resto de sus familiares por ambas ramas. En 1904 fallece su madre, por lo que él y su hermano, Hillary Arthur, son educados por un sacerdote católico colaborador del cardenal, John Henry Newman. En 1910 ingresa en la Universidad de Oxford donde cursa estudios clásicos, lengua y literatura inglesa, obteniendo el bachillerato cum laude en 1915. El 22 de marzo de 1916 se casa con Edith Barth, de quien era novio desde dos años antes. Fruto de este matrimonio fueron cuatro hijos, John Francis, nacido en 1917, Michael Hillary en 1920, Christopher en 1924 y Priscilla Mary en 1929. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, combaten la campaña del Somme Francia con el grado de subteniente, siendo repatriado al sufrir fiebre de trinchera. En 1917, Convalesciente aún comienza la composición del Libro de los Cuentos Perdidos, de donde proceden sus narraciones más conocidas. Ascendido a teniente es destinado a Stedford Herr. En 1918, acabada la guerra, regresa con su familia a Oxford, en donde se une al grupo que elabora un nuevo diccionario de inglés. En 1919, es tutor universitario en la Universidad de Leeds y en 1924, profesor de lengua inglesa. En 1925, es nombrado para la cátedra Rolison y Bosworth en anglosajón en la Universidad de Oxford. Ese mismo año, junto con E.V. Gordon, publica Sir Gawain y El Caballero Verde. En 1926, conoce a Clive Staples Lewis, con quien establecería una estrecha amistad. En 1930, comienza a escribir El Hobbit. Además de su labor literaria y docente, dio importantes conferencias como la de Beowulf, Los monstruos y los críticos, impartida en 1936, donde justificaba la presencia de las criaturas mitológicas como el monstruo Grendel y el dragón en este poema medieval. En el otoño de 1937, se publica El Hobbit por la editorial Allen & Wayne, con tal éxito que comienza a escribir su continuación, trabajando sin descanso en este proyecto durante toda la Segunda Guerra Mundial, hasta lograr lo que se convertiría en El Señor de los Anillos. En 1939, dio su conferencia Cuentos de Hadas, donde expuso su teoría crítica sobre la fantasía. En 1945, la Universidad de Oxford lo nombra titular de la cátedra Merton de Lengua y Literatura Inglesa. En 1949, completa El Señor de los Anillos y publica Egidio, el granjero de Jam. En 1954, se publican los dos primeros volúmenes de El Señor de los Anillos y un año más tarde el tercero. Conforme progresaba la trilogía, hubo algunos cambios en la naturaleza del anillo encontrado por Willow en El Hobbit, que no concordaban con la nueva idea que tenía nuestro autor sobre el mismo, así que reescribió un capítulo entero de El Hobbit para que así coincidieran las características del anillo en uno y otro libro. En 1959, se jubiló como profesor de la Universidad de Oxford. En 1965, se publican las ediciones de bolsillo norteamericanas de El Señor de los Anillos. Comienza un verdadero culto a la novela, sobre todo en las universidades, y en los muros de muchas ciudades aparecen pintadas alusivas a los personajes de sus libros. En 1968, toda la familia se traslada a Paul, cerca de Bairmouth, en la costa sur de Inglaterra. En 1971, fallece su esposa Edith a los 82 años de edad. Un año después, regresa a Oxford y recibe de manos de la reina Isabel, la cruz del Imperio Británico. Ese mismo año, la Universidad de Oxford le hace entrega del doctorado Honoris Causa en Letras. Falleció el 2 de septiembre de 1973, a los 81 años de edad, en Bairmouth, dándose la circunstancia de que su misa funeral fue oficiada por uno de sus hijos. Postumamente, en 1977, se publicó una segunda trilogía de su obra el cine.